Esperamos que esta semana llegue el primer lote de computadoras y además, como les repito, acabamos de iniciar la plataforma Aprendamos con la Radio en Casa. A pesar que el único inconveniente que podría darse para el desarrollo de las clases virtuales es el acceso a las tecnologías, el año lectivo 2021 en el sector público inició este día, pero las computadoras que se entregarían a los estudiantes aún no llegan al país. Así lo confirmó la titular de educación. Las computadoras van a ser entregadas de manera progresiva y en base a ciertas prioridades. Debido al coronavirus, la ministra reiteró que todavía no hay condiciones para que los estudiantes regresen a las aulas. Sin embargo, la directora del Centro Escolar General Francisco Morazán explicó que quienes tengan dificultades con el Internet podrían asistir. Se haría un acta en el cual el padre de familia está de acuerdo en que su hija pueda venir a recibir acá las clases virtuales, siempre y cuando ella tenga la mascarilla. Generalmente quienes van a asistir a los centros educativos no son los alumnos, son los maestros para el tema de conectividad. Y si vienen alumnos, yo no he visto si hay alumnos, si vienen alumnos, la directora, aquí nos va a explicar un poco dónde está la directora, por qué hay alumnos y qué medidas se han tomado y cuántos alumnos por día se van a recibir. Algunos maestros que presentaron algunos inconvenientes con la conexión a Internet decidieron llegar al Centro Educativo para brindar sus clases. Este día tuve unos problemas, por eso tuve que trasladarme para la institución. Con el viento tuve alguna falla, algunas comunicaciones eran breves o tardías, llegaban lentas, pero se pudo dar la clase bien. Las estudiantes se conectaron a la hora correspondiente e incluso vestían su uniforme. Para los educadores el reto más grande es fomentar en los alumnos que tengan una actitud positiva hacia este método de estudio en línea. Hay quienes que pueden tener una conexión, wifi en su casa, dispositivos, pero si la actitud no le da, entonces esa es una de las mayores barreras que nosotros podemos encontrar. Con imágenes de Moisés Renderos, para El Noticiero, Wendy Valladares.